que tal compas como andamos pues aqui reportandome como quien dice y nomas les hago este video para darles unos pequeños upgrades de lo que le he hecho a la troja y pues de sonido lo mas nuevo que he agarrado que he hecho es que le ya agarramos un cajon no lo hice yo este lo compre esta bien puto moto el pinche cajon y ya puse estas para tras son las pinches las que eran las amstring ya esta el pinche cajonzote de este lado todo si igual bueno acomode un poco esta el epicentro el aviocontrol el hyponix y de este lado todo si la bateria la bateria los dos fusibles todo tambien le le compre tabla de la bateria el cable nuevo este es de 4 4 gauge y le hice las dos corridas con el cable que tenia antes y el nuevo pues ahorita ya tiene dos pero aca se puede ver el puto cablerio ahi lo pueden ver pues si tambien le puse las pinches las hd abajo le puse las de estas las backlights dejen las prendos dejen las prendos bueno las luces Son HD's también Pues ahí está la troca No había tenido chance de subir videos Pero ya Ya con el cajón bueno Y luego el nuevo epicentro Ya escucho mucho mejor Además que no tengo nada de canciones Para poner Voy a hacer otro video después Poniendo corridos O música en inglés A ver como se les hace el nuevo cajón Se escucha la verdad muy bien Es Va así No sé como se llama Pero tiene un chingo de layers De pinche madera Está un putonote Está perro Y se escucha muy bien Que es lo que importa al final Y Pues ya viene tapizado Ya se mira más profesional Más o menos Mejor que el otro que traigo Y pues ahí estamos compas Nomás les quería dar ese pequeño upgrade Y al rato subo otro video De sonando Corridos A ver como les gusta Ahora pues Ahora pues No tal vez No tal vez Fez asko Noめ No tal vez Estamos 는